Música Vamos a iniciar poniendo nuestro maquillaje, en mi caso voy a utilizar dos, el de Quejeja Vive en tono canela y también el de Klean Color en tono Toads 4, creo así se dice Música Para luego dar toquecitos y difuminar perfectamente con una esponja húmeda Música Luego voy a poner corrector en el párpado para luego difuminar con el dedo Música Música Ahora voy a utilizar esta paleta que me encanta porque fue la primera que compré y tiene tonos que me fascinan Música Voy a utilizar este tono Música Para luego utilizar esta otra paleta en el tono café oscuro y pongo de esta manera Música Música Ahora con una brocha limpia difuminamos Música Para luego utilizar esta otra paleta en tono negro con una brocha plana la humedecemos un poco para que pigmente un poco más Música Y aplicamos en el párpado de esta manera Música Música Para luego volver a difuminar Música 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 Ahora utilizaré esta otra paleta con la brocha plana aplicamos el tono gris metálico de esta manera Música 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 Para mis cejas estaré utilizando estas sombras de que jeja vive en el tono café oscuro Música 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 Y en el inferior de mi ojo igual estaré poniendo un poco de sombra que jeja vive en el tono café oscuro Música 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 En las pestañas inferiores estaré utilizando este de que jeja vive en el color negro Música Música Ya por último estaré utilizando este labial lit mate de que jeja vive metálico en tono plato Música 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 Y como delineador utilicé el delineador de alarga en líquido Y listo Este es mi resultado Espero te haya gustado este video si te gusto no olvides dar like Suscribirte aquí a la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios No te olvides que tengo twitter, tengo facebook y tengo isera Nos vemos en un siguiente video Bye Música 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 Música